Hay una palabra del cielo que provocó que me buscará Para destruir, arruinar lo que de mí Dios hablaba Quisieron atemorizarme, pero recordé que Dios conmigo estaba Si Dios está conmigo, pues yo me siento confiada Porque Dios nunca ha perdido Y estoy segura que no le vencerán No conozco espada que haya podido quitar de mi frente El sello de Jehová Me plantaron como quedé hoy Para enfrentar al mal hecho Decirle al enemigo Dios tiene que ordenarte Para poderme tocar No solo de pan el hombre vivirá Si así fuera no estuviera ya Estoy de pie por una palabra que de mí se dijo en la eternidad Y no solo de pan el hombre vivirá Si así fuera no estuviera ya Estoy de pie por una palabra que de mí se dijo en la eternidad ¿Quién se opone? ¿A quién se opone? ¿A ante lo onipotente? ¿Quién se opone? A ti la yo soy ¿Quién se opone? ¿Quién se opone? Yo no tengo miedo Contigo es el león ¿Quién se opone? Ante el Onipotente quien se opone Ante el gran yo soy quien se opone Quien se opone, el león está rugiendo Ruge a mi favor, yo tengo ángeles A mi disposición es una señal De que tengo su favor Y si Dios está conmigo Alguien que me diga a quien te mereció Yo tengo ángeles a mi disposición Es una señal de que tengo su favor Y si Dios está conmigo Alguien que me diga a quien te mereció Yo no te veré, yo no te veré Abre tus ojos, comienza a mirar Los ángeles del cielo vienen a ministrar Está cayendo, está vacando Unción y fuego en este lugar Abre tus ojos, comienza a mirar Los ángeles del cielo vienen a ministrar Está cayendo, está vacando Unción y fuego en este lugar Quien se opone, quien se opone Ante el omnipotente Quien se opone, ante el daño soy Quien se opone, quien se opone Yo no tengo miedo, conmigo es el león Quien se opone, ante el omnipotente Quien se opone, ante el daño soy Quien se opone, quien se opone Quien se opone, que el león está ru关iendo Roque a mi favor Que roca, mi león Que roca, mi león Que roca, que roca Yo no tengo miedo Que roca, mi león Que roca, que roca Que roca, mi león Que roca, que roca ¿Quién no temerá, quién no temerá, dime quién no temerá? ¿Quién no temerá, quién no temerá, quién no temerá, al león de la tribu de Godá? Una palabra del cielo que no busqué, el infierno la escuchó, y digo huele, ella huele a salvación. ¿Quién no temerá, quién no temerá, quién no temerá? ¿Quién no temerá, quién no temerá?